El consorcio Vía Verde del Eresma de Segovia y Olmedo, la asociación Aidescom y el PRODER Ruta del Mudéjar. Cinco meses después firmaban con la Fundación Ferrocarriles Españoles el convenio para la redacción del proyecto. Se presentaba en noviembre de 2011. Incluía 70 kilómetros de trazado con espacio para ciclistas y caminantes, cinco miradores y 15 áreas de descanso. En total cerca de tres millones y medio de inversión. Un año después, el 16 de noviembre de 2012, comenzaban las obras de la primera fase con un presupuesto de más de 600.000 euros. La intervención, acondicionamiento de plataforma y firmes, tareas de desbroce, limpieza de cunetas y arreglo de drenajes, se está realizando ya en los 25 kilómetros que separan el puente sobre el arroyo Tejadilla, en la capital del municipio de Llanguas de Eresma. Se va a hacer básicamente lo que es el firme, un firme de unos cuatro metros de anchura, alguna obra de infraestructura, algún puente y alguna pasarela, y luego también las zonas de descanso. Todos los caminos que están incluidos dentro de este proyecto llevan una señalización especial con un impacto mínimo, muy integrada en el medio, y tiene un todo un diseño de imagen específico, digamos que potencia el valor del camino, una señalización especial, muy integrada. Cuando esté hecha ya esta primera fase, una vez que esté finalizada, antes pondremos en marcha programas de promoción económica y turística de toda la zona y también, bueno, pues esperemos que corran a cargo esta puesta en valor de estos programas de promoción por parte del consorcio que se realicen. Aunque el camino comienza en la estación de ferrocarril, se ha obviado esta parte al tratarse de un tramo urbano. Tampoco incluye esta primera fase la actuación en el tramo de dos kilómetros que coincide con el camino natural del Eresma recientemente construido. El primer tramo de la vía verde del Eresma llegará hasta la antigua estación de Olmedo a través de un trazado de más de 25 kilómetros con un único carril, pero accesible a peatones y vehículos no motorizados. Sus impulsores esperan que se convierta en un reclamo turístico y una infraestructura pública para el disfrute del deporte, la naturaleza, la historia y el patrimonio. Poner en valor un territorio, sobre todo en esta primera fase de la provincia de Segovia, es un camino que va a ser no solamente senderismo, sino también de cicloturismo y que va a servir para potenciar la economía de una comarca, otra ruta más, que se abre en la provincia de Segovia, en este caso también para la promoción económica y turística. Hay planteadas otras dos fases, aunque de momento no hay fechas para su ejecución.